Tengo la inmensa pena de los cabidos, y tuelvo los profundos de tu maravilla. Y ya no sé que es el parque de alto mío, y en el ánimo de la, y en el ánimo de la toda mi vida. Tu me quieres quedar, y yo no quiero sufrir, contigo me voy a saltar, aunque después te morir. Tu me quieres quedar, y yo no quiero sufrir, contigo me voy a saltar, aunque después te morir. Un jardinero de amor, me adoran y se van, por lo que bailan por si va, no tengo que ser, no me quieres rezar, yo no quiero sufrir, conmigo me doy mi canta, aunque me guste morir. Tú me quieres rezar, yo no quiero sufrir, si me gusta lo que vas a hacer, amor me doy mi canta, espérame, 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 tú me quieres rezar, yo no quiero sufrir, conmigo me doy mi canta, aunque me guste morir. Tú me quieres rezar, yo no quiero sufrir, conmigo me doy mi canta, aunque me guste morir.